Dar una vuelta por aquí, por la playa. Sí, todos los días. Aquí, en la playa, con la niña. Es una playa tradicional, histórica, donde los mayores de San Gabriel han pasado su infancia y la reconocen como tal. Los vecinos del barrio de San Gabriel de Alicante quieren que esta playa siga siendo zona de baño y que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones de mantenimiento. Permanece cerrada al uso de los bañistas desde agosto de 2020. El ayuntamiento de Alicante cerró al baño esta playa de San Gabriel por seguridad jurídica, dijo el concejal Manuel Villar, porque no hay buena accesibilidad para los elementos de limpieza de esta playa, ni tampoco para la vigilancia, ni cuenta con los elementos suficientes para que esta playa pueda ser segura para el baño. Pero los vecinos denuncian que hay otras razones, que son, por ejemplo, la falta de limpieza de esta playa o de las propias aguas. Un poco antes de que se cerrase, los vecinos publicaron un vídeo del fondo marino de esta playa donde había mucha suciedad. Que es vertida por la desembocadura de la Rambla de las Ovejas que está justo al lado de esta playa. Los vecinos dicen que van a llevar al ayuntamiento, a los juzgados, para que se decrete nulo el cierre al baño de esta playa. Hemos puesto primero una interposición y ahora ya la demanda formal pidiendo la nulidad de dicha actuación por varios motivos. En primer lugar, porque el ayuntamiento no tiene competencia para prohibir el baño en ninguna zona y en ninguna playa. Eso es competencia de la Generalitat Valenciana. En segundo lugar, porque los argumentos que utilizan son falsos. Dicen que es porque no hay accesibilidad, porque no hay servicios, porque no está marcada la zona de baño, porque no hay limpieza. Lo cual no es cierto. Hay una pasarela muy hermosa que cruza las vías del tren. Se limpia la playa todos los días, como el Postiguete u otra playa de Alicante. Y en tercer lugar, porque nosotros lo que exigimos es que el ayuntamiento cumpla con el patibel y con el catálogo de playas que marca el Consejo. En el cual reconoce la playa de San Gabriel como playa urbana, igual que la del Postiguete. Pero aunque aparentemente la playa está cuidada, las aguas no están en plenas condiciones de salubridad. Eso es lo que los vecinos dicen que esconde la prohibición municipal. Está un poco sucia, porque hay unas tuberías que desembocan ahí, entonces toda la porquería la tira ahí al mar. Que hay un emisario submarino en esa playa de la depuradora Rincón de León, que es un emisario obsoleto, que está en muy mal estado, que está roto, que no cumple ninguna de las normativas que marca la ley, tanto la europea como la nacional como la autonómica, y que vierte aguas maltratadas. Los vecinos piden al juzgado de lo contencioso administrativo que decrete la nulidad del cierre de las aguas y que la playa se reabra al baño. Y denuncian que el único problema es el abandono del ayuntamiento a sus funciones. Me parece que es lo más cómodo para ellos, antes que poner socorrista y limpiar la playa, porque si lo delimitan con boyas para que las embarcaciones no vengan es porque es playa. Entonces, ¿cómo pueden prohibir que vengamos a la playa? Nosotros lo que queremos es que se invierta, se hagan las infraestructuras de saneamiento que la zona sur de Alicante se merece, porque lo exige la ley, no porque nosotros nos lo inventemos, y que la calidad del agua sea adecuada, y que esa playa sea reconocida y pueda ser disfrutada, tanto por los vecinos y las vecinas del sur, como de toda la ciudad y como todos los visitantes. Somos una ciudad turística. Esta playa aparece en todas las páginas web, incluida la del Ministerio de Transición Ecológica. Los vecinos de esta zona del sur de Alicante cuidan este entorno con esmero, y organizan periódicamente jornadas de limpieza de la arena y del entorno de su playa. Ahora esperan que el Ayuntamiento rectifique, adecue la playa y permita el baño, o que el juzgado anule el cierre, para que no se pierda el disfrute de este entorno.